La capa está muy bien aterrizada, o sea me gusta que tenga el doble tono tal cual como en la caricatura, como en la animación Se nos hace una figura bastante, bastante completa Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos al Caballero de la Noche Batman de McFarlane Toys Y vamos a abrirlo para ver qué tal está, muero de emoción Vamos a abrirlo de una vez, ¿para qué esperar? Vamos a ver qué tal está este Batman de la versión animada que a mí en lo personal es una de mis caricaturas favoritas de El Caballero de la Noche En la parte posterior tenemos una tarjeta y la base, vamos ahorita a sacarla Se siente muy padre la figura Wow, vean el tamaño, 7 pulgadas, la capa está muy bien aterrizada, o sea me gusta que tenga el doble tono tal cual como en la caricatura, como en la animación Vamos a ver el rostro, obvio es un rostro muy estilizado de Batman De acuerdo al momento dentro de la historia de Batman hay muchas versiones Pero creo que la de Batman animada es ya muy posicionada Recordemos que incluso de ahí de esa animación hace su primera vez su aparición Harley Quinn Vamos a ver las articulaciones, está un poco rígido El plástico se siente bien Y vamos a ver las articulaciones de los brazos Si queremos subir las manos si nos lo permite a 90 grados, eso está muy bien Entonces lo podemos flexionar como si estuviera saltante incluso En los codos tenemos nada más una articulación Miren aquí están estos pequeños como engranes que sirven para cuando lo pones en una pose y no se caiga el brazo Además las puntas vienen en un plástico muy flexible, estas del guante Las muñecas tiran 360 grados, tenemos arriba y abajo Vamos a ver las articulaciones en la pierna, suben muy bien Perfectamente bien, doble articulación en la rodilla, también muy rígidas, eso está súper Recordemos que por el tipo de diseño las piernas en la caricatura son muy delgadas Para sostener toda la pieza, el tobillo, tenemos articulación arriba y abajo 360 grados también, podemos dar la vuelta completa Me gusta la figura, me gusta como resuelven todos este tipo de detalles Se nos hace una figura bastante completa Se doblan aquí un poquito los picos que lleva en el guante Batman Es el único detalle que le encuentro Y esto también es para un tema de que no se vayan a lastimar a la hora de estarla manipulando la figura Y que te lastimes, te cortes o cualquier cosa Se puede parar perfectamente, sin la necesidad de la base Es algo bastante notorio, dado a las dimensiones que tiene Y que están muy delgadas las piernas y muy robusto la parte del pecho Vamos a ver todos los demás accesorios que quiero Dentro de los accesorios tenemos una base Que la cual es, considero muy bien el detalle Lo vamos a poder estar parando Por si queremos poner una pose más heroica o más dinámica Pues si vamos a necesitar la base Vamos a girarle un poquito la rodilla Para que tenga más actitud Batman Ahí queda perfectamente Incluye también una tarjeta En lo que estábamos hablando Sobre la serie animada Que es totalmente una influencia dentro del universo de Batman Y en la parte posterior pues viene su nombre real Sus estadísticas Y también dentro de los accesorios tenemos el Batarang Que está muy padre y muy ad hoc a la serie de animación de Batman Tenemos dos juegos de manos Y también tenemos el lanzador del gancho O esta pistola que usa Batman para lanzarse de un edificio a otro Colgarse, escapar y demás Atrapar a los villanos, etcétera, etcétera Está muy bien hecha Tiene estos como detalles en rojo Está muy padre Y nos vamos a ponérselos para ver Para que lo vean como se ve ya puesto Sale muy bien El pivote es bastante, bastante grueso Queda súper padre Esto se puede hacer muchísimas cosas con este Batman de la serie animada Pónganos en sus comentarios, juegos amigos ¿Qué les parece esta nueva línea de Todd McFarlane? Me encanta el tamaño Me encanta la figura Esta nueva propuesta por parte de McFarlane Toys Está muy bien Varios personajes ya están disponibles en tiendas Me gusta el hecho de que nos estén dando distintas versiones De distintos momentos de personajes de DC Comics Síganos en todas nuestras redes sociales Están en juegos, juguetes y coleccionables Yo soy Hugo Y nos vemos en el próximo video